Pesadilla de algunos, 0, 9, 8, 17, 90, 4, 67, mensaje de texto, 0, 9, 8, 17, 90, 4, 6, 7. La perota que viene manejando Emelieck, señoras y señores, amables televidentes de Visto TV o Narváez. A ver, Narváez para Manuel Herrera, le pegó Herrera, golazo, gol de Emelieck. Gol, 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 millonario, Emmanuel El Tanquerera. De espaldas al arco, nadie lo marcaba, el tanquecito, Herrina. Y marcó la del descuento, Barcelona tiene 2, Barcelona tiene 2, Emelieck tiene 1. Descompensación en la saga barcelonista que se quedó con el festejo del segundo gol torero. Llega muy bien Narváez, Brian Narváez para darle el pase para Emmanuel Herrera que define muy bien. Nada pudo hacer Damián Lanza, totalmente arrinconado al palo derecho del portero barcelonista. Emelieck descontó con muy poco realmente porque Barcelona ha sido el dueño de las acciones en este segundo tiempo. Pero en definitiva, a ver si se despierta aún más la saga torera y se busca el tercero. Y se sella ya este triunfo que merecidamente está cosechando el equipo torero.